Trabajadores del taller de fraccionamiento de aire de la unidad empresarial de base plantas industriales de la empresa de aceros inoxidables Las Tunas recibieron la bandera de proeza laboral. Un reconocimiento del sindicato de industrias de la central de trabajadores de Cuba por la producción de alrededor de 20.000 cilindros de oxígeno gaseoso medicinal para las instalaciones de salud de nuestro país. La planta no tenía el objeto social de producir oxígeno gaseoso. Siempre ha sido un sueño nuestro poder montar una línea de nado que pudiera resolver no solo el consumo de nuestra empresa que tiene que consumir bastante oxígeno sino para poder comercializarlo también. Debido a la situación se dio a la tarea, fue una tarea grande y se logró en tiempo récord poder montar una línea que aunque no tiene las condiciones que tiene una línea de nado porque no se pueden llenar los botellones hasta 150 bar que es la presión de trabajo de los botellones. Nosotros lo estamos llevando hasta 28, 29 bar. La estimulación se extendió a otras entidades y organismos que aportaron en esta tarea vital para la supervivencia de los pacientes confirmados con la COVID-19 en medio de un pico pandémico en meses anteriores y ante la rotura de la única planta productora de ese gas en el país. El resultado final está. La provincia hoy por hoy tiene una buena situación a partir del trabajo hecho por el colectivo. Creo que ha habido un empeño hora tras hora, día tras día, noche tras noche en función de que la provincia tenga el oxígeno en los puntos donde se necesitan. Asinox Las Tunas demostró que la creatividad y la unión son factores claves que permitirán a nuestra nación salir adelante ante los obstáculos pandémicos y el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.